alegría, voy a bailar como el ferré, el ferré he estado aquí dos horas todo el día bailando bueno hoy vamos a hacer un formato nuevo vale pizzeros por un día veo que me está cansando entonces el nuevo formato será un reto de cocina vale que con tres ingredientes tenemos que crear un plato los ingredientes no lo elijo yo lo elijerá el otro concursante va él elige tres ellos tres y vosotros también podéis en los comentarios Pino quiero hacer tres ingredientes esto vale nosotros intentaremos hacerlo en los comentarios los más votados ingredientes solo vale sin invitar a nadie solo con los tres ingredientes intentaré hacer un plato a inventar un plato si no me ha quedado claro ya lo sé que hablo mal cada diablo peor me da igual vale e mientras hacemos el vídeo ya algo entenderei se no como siempre que venen ahora viene Karen chi es Karen Karen una concursante de master chef vale es una chavala con ganas de cocinar le gusta la cocina entonces con ella vamos a hacer este reto aquí ya con los pasos ya entenderéis de qué va ok vamos a probar la nueva experiencia y alegría y malostia esta es Karen mira ya 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 vengo con alegría eh tu sabes la cocina que pone alegría y sabor y malostia sabes lo que quiero hacer no vamos a hacer yo te voy a decir tres ingredientes vale vale logicamente un ingrediente que tengo aquí en pizzería y tú me dices otro vale y con estos tres ingredientes lo que le quieres tú me harás un plato lo que quieres inventa el bolito la cocina que inventara al momento vale vale y luego y luego y luego haremos lo mismo brava tú me darás el ingrediente yo me inventaré algo vale bueno ya estamos en la cocina ok dentro yo digo siempre tres ingredientes y uno eliges tú es lo mismo siempre yo te digo bueno ya está ahí con la cerveza a la plancha vier a la vez tomate secco mozzarella mozzarella fresca y tú ponemos un ingrediente que te puede consigliar el rúpezo rúcula rúcula gusto la rúcula me encanta va bien a lo que cosa rúcula ahora viene a dime a ver a ver a ver que le digo zanahoria calabací y no sé a ver que me vengan tomate por ejemplo hay que hacer una ensalada tan simple me las cuesta no, una ensalada no, una ensalada no tiene nada bueno, ñoqui, ñoqui, vais a ver una manera de hacer ñoqui brava, me ha dado una idea, ok, vamos para allá vamos a la cocina, bueno ya está, vamos a la cocina, vamos a cocinar vale, bueno, ya tienes el ingrediente, hazlo bien, ve que tengo una mala opción que no me destroce nada, no me quemes nada y quiero ver perfección, vale, voy a comenzar cogiendo las berenjenas y las voy a dejar aquí como ya tengo la mozzarella cortada, las voy a dejar, o sea, por la parte gordita voy a poner un trocito de mozzarella y en cada trozo como hay unas partes pequeñitas, puedo ponerlas por aquí y así hay más cantidad, estará más rico ahora coger el tomate seco ay, que buena pinta lo ponemos aquí dentro los tres perfecto, me ha dado para todo vamos a enrollarlo es algo muy sencillo que, si queréis hacerlo en casa le pones el pinchito y perfecto y lo dejamos aquí y a esperar que lo voy a poner un poco más a presión ahí perfecto ideal riquísimo ahí fácil y divertido claro lo sé, hombre bueno, ahora voy a meterlo en el horno pero antes voy a hacer la rúcula frita vamos ahí vale, ya vamos a comenzar tengo la rúcula aquí y bueno, todo perfecto vamos a ponerle el aceite voy a esperar un poco a que el aceite esté caliente y después ya lo ponemos y lo tendremos perfecto será ideal vale, ya lo vamos a empezar a meter porque el aceite ya está caliente y... esto, tener cuidado si sois niños lo hacéis en casa con ayuda de un adulto ahora vamos a meter las berenjenas al horno ahora espera tres minutos tres perdón tres que se me olvida tres minuto un, do y tres lo voy a sacar yo vaya bien uy, con chico ahí que buena pinta perfecto y ahora vamos a decorar perfecto ahora lo tapamos y esperamos a pino un salón un salón un tomate y un calabacín calabacín vale vamos a cocinar vale vamos a cocinar vamos a cocinar oh, pero maldito hay un calabacín pudrido me cago la puta empezamos ay oh Dios 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 un calabacín pudrido cuando me da la verdurería le parto la cara aquí yo la madre me ha vendido un calabacín pudrido a mí a mí bueno he ido la verdurería he dicho dame un calabacín bueno porque si sale malo ya sabe dónde te lo voy a poner si se ha asustado me lo ha dado bueno bueno esto es verdad dame la puta un calabacín pudrido al puta antes haciendo el chiripoglio me corto para hacer el chiripoglio para hacer el chiripoglio me corto pero no hace nada no corto ligero limpiamo la sanatoria con el chiripoglio ya está lavato eh ahora es chiripoglio e yo hago chiripoglio como si ahora lo hay despachito por culpa de la cámara chiripoglio y el otro chiripoglio esta de vacaciones tío lo siento aquí a currar grabando video bueno ya tenemos la verdura tomate esto son tres ingredientes que me toccaten pero esto es igual como lo cortaste eh no es que somos todo masterchef eh no somos masterchef aquí voy a poner un poquito de aceite eh ma es vero ma es con el gesso que tenemos ah los gnocchi esto todo el mundo sabe que son gnocchi no todo el mundo lo hierve invece yo no me voy a sorprender no lo voy a hervir entonces el aceite está caliente ahora si que es mira pone la verdura mira la verdura que se va a sorprender mira mira que corte que mueve eh un poquito de sal eh un poquito de sal un poquito de pepe un poquito de pepe eh gnocchi de patata e un día si queriaselo en casa vi explico como hacerlo ponerle like e suscribirte e yo voy a hacer vi haré gnocchi hecho en casa ok el plan casero eh no es el restaurante el restaurante tiene la corta finita pero como yo me cortaba es culpa del calor del calor mira la verdura tiene que estar crujiente eh es buena media cruda es buena eh yo pondría mira ponerle gnocchi ok la verdura tiene que estar crujiente ponerle gnocchi si van a soffrir mira oh mira mira che finita tenete un poquito de agua caliente al lado si con porqué se avesse sta chiamando las cosas eh ponete un goccito de agua eh poca agua mira mira oh 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 e lo tenemos mira cheto qui chiamela 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 e lo tenemos mira mira che pinza Mira que bonita Míralo, plato de verano Y la sorpresa Bueno, ¿hablas tú? ¿Yo? Pero si es tu canaria Bueno, ya hemos hecho los platos A ver que me ha hecho Karen Y a ver que te he hecho yo Hostia ¿Qué es esta ropa? Jefo Yo lo voy a probar con tu permiso A ver la que pinta que tiene A ver Buenísimo Muy bueno, tío Bueno Tengo que decir Que lo tío está riquísimo Aunque es muy básico Pero está bueno o qué? Está riquísimo A ver Los ñoquis están hechos o qué? Sí, los ñoquis están riquís Oh, que bueno Bueno, eh Los ñoquis no están hervidos, eh Entonces, ¿cómo están hechos? Se han salteado con la verdura Normalmente los ñoquis se hierven Vale, pero yo no Como yo soy el puto amo Los ñoquis salteando la verdura Le he puesto los ñoquis y ha hecho saltear Bueno Puntuación a cada plato Un 8, yo ¿Tú? Eh, a ver, déjame que pillen Un 8,31 Come 33 Está acabado el vídeo Darte la gracia de haber venido Está todo un vídeo diferente, divertido Pasar por su canal Que hemos hecho un vídeo junto Muy divertido Muy bonito también ¿Cómo se llama tu canal? In love with Karen ¿I can? ¿You understand? ¿Sí? ¿Do you speak English? Of course Sí, no sé Seguirme en Twitter No me acuerdo En Instagram En Instagram Seguirme en Twitter En Instagram Eh, catsy catsy 101 Y por la calle no, eh Dilo tú Por la calle no Por la calle no Chau, ragazzi